Hola, esto es África 7 Días, un programa semanal en el que analizamos la actualidad más destacada del continente africano. Mi nombre es Amal Ben-Othman y esto es lo que veremos hoy. Viajaron a Kiev y después a San Petersburgo, Rusia. Una delegación de presidentes y altos funcionarios africanos intentó reconciliar al presidente ruso Vladimir Putin y al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Y pocos días antes de la visita de esta delegación, el presidente ruso recibió al presidente argelino Abdelmajid Tebbun. Árgel y Moscú firmaron un documento para reforzar su cooperación estratégica. Ya van dos meses en que las columnas de humo oscurecen al cielo de Khartoum, la capital sudanesa, y dos meses en que los civiles soportan la guerra que se libra en el ejército y los paramilitares. Abrimos esta edición con los esfuerzos de paz liderados por África en Ucrania. Cuatro jefes de estado, un primer ministro y un enviado especial viajaron a la capital ucraniana, Kiev, y luego a San Petersburgo, en Rusia, para intentar mediar entre el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. La delegación encabezada por el mandatario sudafricano Cyril Ramaphosa formuló propuestas que se resumen en los siguientes puntos. La desescalada de ambas partes, el reconocimiento de la soberanía establecida por la ONU, las garantías de seguridad para todas las partes, el levantamiento de las barreras a la exportación de grano, la liberación de los prisioneros de guerra y la reconstrucción. La cuestión de la exportación de cereales es especialmente importante para África, que depende en gran medida del trigo ucraniano y ruso. Escuchemos ahora la respuesta del presidente ruso a esta iniciativa de paz africana. No fuimos nosotros, sino los dirigentes ucranianos, quienes anunciaron que no llevarían a cabo ninguna negociación. Es más, el actual presidente de Ucrania ha firmado un decreto que prohíbe tales negociaciones. Así que comprendo su preocupación, la comparto y, por supuesto, estamos dispuestos a examinar todas sus propuestas. Pero no nos hemos negado a negociar. La parte ucraniana es la que se ha negado. Y antes que Putin, el presidente ucraniano, cuyas fuerzas armadas se encuentran en plena contraofensiva, también rechazó las propuestas de la delegación. Me parece que esta persona, Putin, no está a la altura porque no está dispuesta a ver la paz. Quiere aniquilar y destruir por completo el país de Ucrania. Si estas son sus intenciones, tengo muchas dudas sobre las conversaciones y el diálogo que podemos mantener con esta persona. Él está actuando hoy como un terrorista. Debemos mirar todo lo que ocurre con la misma visión. Algunos de mis colegas, líderes africanos, siguen describiendo esta guerra como una crisis. Incluso hoy siguen haciéndolo públicamente y están en su derecho. Pero eso demuestra que nuestra valoración de la situación es diferente. Sin embargo, el presidente sudafricano consideró que la misión de la delegación ha tenido un impacto positivo. Creo que nuestra misión tuvo impacto. Obviamente su éxito real se medirá en función del objetivo final de detener la guerra. Pero el impacto que ha tenido es que, en primer lugar, se nos ha escuchado al ofrecer una perspectiva africana sobre la guerra que está teniendo consecuencias negativas para nuestro continente. Y, en segundo lugar, somos probablemente el único grupo que ha conseguido que los dos líderes, en un breve espacio de tiempo, entiendan una propuesta y una opinión muy firme sobre la necesidad de poner fin a la guerra. Y antes del viaje de la delegación africana a Rusia, el presidente argelino, Abdelmajid Tebbun, viajó a Moscú para reunirse con Vladimir Putin. Los dos países que siempre han sido aliados han renovado un acuerdo de colaboración estratégica. Pero la visita del presidente argelino también pretendía tranquilizar a Moscú. Veamos por qué. Es la primera vez desde el viaje del expresidente Abdelaziz Bouteflika en 2008 que un mandatario argelino realiza una visita oficial a Moscú. Durante tres días, Abdelmajid Tebbun se reunió con su homólogo ruso Vladimir Putin. Los dos presidentes firmaron un documento para renovar su colaboración estratégica en los ámbitos de la justicia, las telecomunicaciones, la agricultura, la cultura, los recursos hídricos y la exploración espacial. Los intercambios comerciales entre Argel y Moscú se acercan a los 3.000 millones de dólares y la cooperación militar entre ambos países es de largo plazo, siendo el ejército ruso el principal proveedor de armas de Argelia. Argelia es uno de los tres principales socios comerciales de Rusia en el continente africano. De cara al futuro, me gustaría subrayar que esperamos verles en San Petersburgo a finales de julio para la segunda cumbre Rusia-África. El tema de la guerra en Ucrania ha estado presente durante el encuentro. En un momento en el que Argelia está intensificando sus esfuerzos de modernización militar, el estancamiento de las tropas de Moscú en Ucrania y su impacto en la industria de defensa rusa podría llevar a Argel a recurrir a Europa para la compra de armamento. Otro ámbito en el que Argelia podría ver intensificadas sus relaciones con Europa a riesgo de molestar a Moscú es el de la energía. El tema ha adquirido mayor urgencia a medida que los europeos buscan alternativas al gas ruso. En este contexto, la visita del jefe de Estado argelino a Rusia podría interpretarse como un intento de tranquilizar a su viejo aliado. Incluso el presidente argelino declaró que quiere desempeñar el papel de mediador entre Kiev y Moscú. Agradecemos a Argelia y al presidente de Argelia su disposición a prestar algunos servicios de mediación. Agradezco a su excelencia el presidente, su corazón generoso, por haber aceptado la posibilidad de mediar entre el país amigo la Federación Rusa y Ucrania. En relación con el conflicto actual, le agradezco esta confianza que será apropiada. Otro tema tratado por los líderes fueron la cuestión del Sáhara Occidental y la situación en el Sahel, sobre los que expresaron sus puntos de vista comunes. Por último, el jefe de Estado argelino agradeció también a su homólogo ruso por su apoyo a la candidatura de Argelia para ingresar en los BRICS, el grupo que reúne a los principales países emergentes. Cambiamos de tema. Tras dos meses de mortíferos combates, la perspectiva de una solución negociada al conflicto en Sudán se aleja. El ejército regular lanzó una contraofensiva contra los paramilitares, pero a pesar de su potencia de fuego superior, fue incapaz de derrotarlos y estos ocupan ahora la mayor parte de la capital, Khartoum, y amplias franjas de la región de Darfur, en el oeste del país. Mientras, el pueblo sudanés es la principal víctima de esta situación. Cientos de miles han huido y el resto intenta sobrevivir. Durante semanas, Arabia Saudita y Estados Unidos mediaron en las negociaciones entre ambas partes, pero las numerosas treguas anunciadas casi nunca han sido respetadas. Hablamos con Antoine Galindo, responsable de África Oriental, para el medio en línea África Intelligence. Esto es lo que nos dijo. Es una lucha por el poder y todo indicaba que iba a haber una guerra y ahora el punto de no retorno fue cruzado. Los dos ejércitos luchan por el control de Khartoum y por las llaves del poder. No hay ningún deseo de alto el fuego, sencillamente porque mientras uno de los dos bandos no tenga, digamos, una superioridad sobre el otro y no esté en posición de fuerza para negociar e imponer sus condiciones al otro, lo más probable, por desgracia, es que los combates continúen. Así que puede haber todos los intentos de mediación que se quiera, pero mientras no haya voluntad por parte de los dos beligerantes, no avanzaremos mucho. Muchos observadores temen que se produzca un escenario como el que se ha estado desarrollando durante más de una década en Libia, Yemen o Siria, y que la guerra se haga ahora a puerta cerrada en un clima de indiferencia internacional. Hay varios escenarios posibles. No tengo una bola de cristal, así que no voy a aventurar ninguna proyección, pero puedo responder diciendo que, incluso antes de que estallara el conflicto, Sudán ya estaba dividido. Que siempre ha habido oposiciones entre el centro y la periferia. Que Sudán ya se ha dividido una vez, puesto que Sudán del Sur formaba parte anteriormente de Sudán. Que la interferencia de ciertas potencias de fuera de Sudán también puede jugar en esta lógica, y que por el momento no hay salida a la crisis, y que si no hay salida a la crisis, y si ésta sigue escalando, sobre todo en Darfur, todos los peores escenarios son concebibles. Antes de cerrar esta edición, algunos datos sobre la situación en Sudán. Los combates se han cobrado más de 2.000 vidas, y en todo el país casi la mitad de los 45 millones de ciudadanos sudaneses dependen ahora de la ayuda humanitaria para sobrevivir. Más de 2,2 millones de personas han huido de sus hogares, según la Organización Internacional para las Migraciones. Y más de 530 mil de estos desplazados se han refugiado en países vecinos como Chad y Sudán del Sur. Así llegamos al final de nuestro programa. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias por ver el video!